Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, este es un lugar que teníamos pendiente de mostrarles. Y bueno, quiero decirles que fue una travesía muy linda, muy preciosa para poder llegar a este precioso mirador de Diriá, mis amigos. Y este es un municipio de Granada, vean qué precioso, qué bonito este lugar. Uno de los lugares más verdes, 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 verdes de Nicaragua. Y bueno, hicimos una gira desde Managua, son bastantes kilómetros. Bueno, para muchos quizás son pocos kilómetros, pero para nosotros pues ya van alcanzando los ciento y pico de kilómetros desde Managua. Fue un viaje espectacular, una travesía linda para poder conocer este lugar. Les voy a pedir que por favor se suscriban al canal de mi amigo que anda conmigo, que anda practicando el ciclismo. Y bueno, aquí me anda motivando en andar en bicicleta. Aquí están las dos máquinas. Y bueno, una de ellas, como les dije, ya está dañada después de que sufrió una caída. Pero bueno, vamos a seguir haciendo videos como este, mostrándole estos preciosos lugares. Y lo hacemos con mucho cariño. Hay personas que a veces me preguntan, pero vos has sacado un montón de gente. Y a veces pues ni veo ni que ni un tiste, ni un quesillo te regalan. Bueno, estos videos los hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Para todos aquellos que están dentro y fuera del país. Para mostrarles lo bello que es Nicaragua. Y bueno, yo les agradezco a todos aquellos que siempre me iban comentando, compartiendo. Y lo más importante, lo más bello es que compartamos estos hermosos lugares de Nicaragua. Y sé que valen mucho, valen mucho la pena venir a este lugar. Porque lo hago para todos ustedes que están suscritos a su canal nicaragüense. Vean que es bonito, diría amigo. Y bueno, hicimos, después de llegar a Catarina, pues pasamos por varios lugares. Y después decidimos bajar hasta, diría, no teníamos idea cómo era este mirador. Solo me decían, pues vení a conocerlo y vas a ver qué bonito es. Y sinceramente, no me arrepiento de conocer esta belleza en Nicaragua. Como otras bellezas más que vamos a seguir conociendo. Esto sí es verde. Diría, está ubicado en la cima, en la cima de la laguna de apoyo, amigo. Y el clima es súper, se los recomiendo. Un lugar muy bonito, sinceramente, para disfrutar. Hay comedores. También les quiero decir que le están haciendo varias remodelaciones. Yo no sabía nada de eso. No conocía este mirador. Y bueno, está muy lindo. Está muy precioso. Se los comparto ya en otro video. Ya hablé muchísimo de su economía. Ya hablé de su geografía. Ya hablé acerca del nombre, diría, de dónde proviene. Y bueno, aquí les comparto esta belleza. Ahora, no hay palabras para describir los bellos lugares que tenemos en Nicaragua. Y espero que todos ustedes también, todos ustedes también se sientan orgullosos. Se sientan orgullosos de su país. Que con mucho cariño, pues nosotros haciendo este esfuerzo en bicicleta, pues. Y bueno, tomando varios riesgos, tomando varios riesgos. Porque no es fácil, sí, así es andar en bicicleta. Muchas personas me dicen, no, no andes así. Pero bueno, cuando se tiene que andar, se tiene que andar, amigos. Y bueno, con mucho cariño hacemos este esfuerzo para todos los que nos ven desde España. Desde Guatemala, desde El Salvador, desde Honduras. Desde nuestro bello país Nicaragua. Y vean qué lindo se ve el reflejo en esta hermosa laguna de apoyo. Qué preciosas imágenes. Siempre me gusta hacer zoom. Cuando hago estos videos, la camarita, pues ahí difumina un poco. Un poco pixelea, un poco. Y bueno, pero miren qué lindo el cielo. Cómo se ve, cómo dibujado sobre la laguna. Espero que te guste este video. Vete los dos videos antes de llegar a este lugar. Cómo hicimos para poder llegar. Una travesía totalmente linda, preciosa, agradable. Y bueno, siempre deseándoles éxito. Y que tengan un día muy excelente. Siempre compartan los lugares donde vayan con su familia. Y cuando vengan a Nicaragua, pues y vengan a conocer este lugar. Vienen con su familia también. Y con sus seres queridos. Le agradezco mucho a todos aquellos que siempre están comentando. Que siempre están dejándonos. Muchas veces diciéndonos que bien que haces ese contenido. Que está buenísimo. Les agradezco muchísimo por las motivaciones que siempre nos dan. Gracias amigos. Y con estas preciosas imágenes de la laguna de apoyo en el migrador de Diría. Me despido desde su canal nicaragüense. Recuerden suscribirse al canal Managua Nicaragua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!